Música 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 Jetzt ganz low, jetzt ganz low! Oh? ¡Gracias! ¿Todo es el día de mañana o a su? Sí, creo que mañana. ¿Todo es el día de mañana? ¿No? ¡No! 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 ¡Link! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¿Por qué razón te tengo que admitir que te parezca a mí si no soy como nadie? ¿Por qué razón quieres aparentar que eres original y no engañas a nadie? Si en tu interior no llevas la creación te falta inspiración para enfrentar el reto. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He's two veces. It's only his first time here. That's right. You lost the lure. Lure. Something in the Rusia. That's the truth. ¡Oh, es un brazo! ¡Oh, es un brazo! ¡Ya! Te has metido el queso solo. ¡Oh, gracias!